Todos los días importantes noticias nacionales e internacionales y qué mejor que iniciar conociendo lo más importante en nuestros titulares, ya los hemos conocido y también le enviamos un fuerte abrazo a todas las personas en diferentes partes del mundo, más a las personas que se encuentran sintonizándonos en Huehuetenango y Quetzaltenango, que según los pronósticos las temperaturas han estado bastante drásticas en estos sectores, incluso han llegado a menos dos grados centígrados, así que abrigarse muy bien porque las condiciones son bastante variables. Vamos a iniciar conociendo qué es lo que acontece a esta hora de la mañana, le estamos mencionando que los accidentes de tránsito se van incrementando lamentablemente todos los días, los fines de semana son más los casos, pero lamentablemente los afectados no solamente son los automovilistas, sino también vecinos de diferentes lugares porque derriban postes de energía eléctrica. Nos vamos a comunicar con Ligia Toledo para que nos dé más información al respecto, qué es lo que pasa y cuánto es lo que tienen que pagar aproximadamente los responsables. Adelante Ligia, buenos días. Estudios, vamos a informarles a esta hora de la mañana y es que estamos consultando con la empresa eléctrica de Guatemala y también con autoridades de la policía municipal de tránsito para saber cuál es la implicación de una persona que está involucrada en un accidente y resulta que daña el alumbrado público. La empresa eléctrica de Guatemala tiene alrededor de 70 mil postes, esto solamente en Guatemala, Escuintla y Zacatepeque, tomando en cuenta que al año ocurren aproximadamente 6 mil accidentes de tránsito en donde el 20% según indicaban las autoridades de tránsito están involucrados en estos accidentes y causan daños a la infraestructura pública. Es importante que usted sepa que al momento de derribar un árbol tiene que pagar una multa de mil quetzales, cuando es un poste sin luminarias son 15 mil quetzales, cuando tiene un solo foco aumenta la cantidad entre 20 a 25 mil quetzales, pero cuando tienen dos o tres luminarias, es decir, dos o tres focos que van iluminando no solo las calles, sino también van trasladando la energía eléctrica a otros lugares, la cantidad asciende a 50 mil quetzales. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta porque además de esa cantidad también se le tiene que agregar las sanciones, si en algún caso usted estaba manejando en estado de ebriedad o si estaba utilizando el teléfono celular y por supuesto si ha causado daños a terceros, no solo el daño a infraestructura pública, sino también al vehículo, motocicleta, autobús de otra persona y por supuesto si hay personas heridas. Un punto importante a destacar también es que con el fin que se solucionen estos pagos, la empresa eléctrica y la policía municipal de tránsito tienen un convenio para que las personas que hayan cometido una falta puedan firmar y también pagar las cuotas en distintas divisiones para que esto pueda pasar. Pero continúen esta sanidad porque más adelante le vamos a dar a conocer la cifra de cuántos accidentes de tránsito han estado involucrados y han dañado la infraestructura pública y también cuáles son las sanciones específicas que usted debe pagar. Agradecemos a nuestra compañera por esta información y realmente son situaciones que muchas personas cometen por irresponsabilidad, por imprudencia, son gastos bastante fuertes. Imagínense pagar la sanción ya que corresponde el ir a excesiva velocidad, ir en estado de ebriedad, ir distraído con el teléfono celular, sin cinturón. Esto ya le genera un costo, no digamos el derribar un poste de energía eléctrica que oscila entre 15 mil a 50 mil quetzales y los daños que usted pueda sufrir, por supuesto daños físicos, daños en su salud. Así que es importante tomar las recomendaciones del caso, los consejos que se le brinda a la Policía Municipal de Tránsito, a quien tiene todo noticias que se lo repetimos constantemente, para que no se vea involucrado en estos gastos que nadie está preparado para gastos tan fuertes. Así que nueve de la mañana, once minutos, con este tema seguimos conociendo más información del panorama nacional. ¡Gracias!